¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Tenemos información de los DLCs, tenemos información de un montón de cosas de los DLCs Y lo que vamos a hacer en este vídeo es enseñaros esa información. Dicha información, hoy vamos a ver capturas, vamos a ver imágenes de este DLC Número 2 de Dragon Ball Z Kakarot y vamos a comentarlas. Por eso es importante que le deis al botón de like para más cositas así con ustedes. Realmente sería increíble. Aquí ya sabéis que lo más importante de los DLCs no es la salida del DLC Bueno, lo más importante no es la imagen del DLC, mejor dicho, sino cuándo os va a salir el DLC. Como ya sabéis llevamos desde abril sin DLC de Dragon Ball Z Kakarot Y creo que ha pasado muchísimo tiempo. Lo del virus huele un poco ya... Lo del virus huele un poco ya... No sé Me huele un poco ya chamusquina, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar las imágenes. Para eso es importante que le deis al botón de like, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos Y vamos a comentar las imágenes de este DLC que yo creo que merece la pena que lo sepáis, ¿no? Que sepáis cuáles son las imágenes y vamos a valorarlas y vamos a estudiarlas aquí en el canal Tenemos la primera imagen del DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot. Como ya sabéis veremos a ver si lanzan finalmente con este DLC La actualización gratuita que yo creo que deberían de lanzarla, pero no se sabe de momento si pondré nuevo de cartas con el DLC 2 Yo espero que sí. Nueva captura en la cual vemos como Golden Freezer Aquí ya vemos como Golden Freezer, lo voy a poner más grande, ¿vale? Vemos como Golden Freezer ya, con una buena definición, pues bueno, pues ataca a Vegeta En el mapa que corresponde a la, lo que es, resurrección de Freezer Esta captura la verdad es que es muy bonita, le tengo mucho cariño Y esta imagen me gusta, me tranquiliza, porque ya por fin vemos en gameplay ya al Golden Freezer Algo que es realmente increíble y que yo creo que, pues bueno, en cuanto a diseño y fiabilidad del juego Escuchad, está muy bien Pero luego, claro, aquí el problema no es Golden Freezer ni el DLC Aquí el problema es cuándo va a salir el DLC, porque estamos, dijeron que en otoño Y yo creo, sinceramente, que lo están alargando mucho por el tema de las salidas de Playstation 5 Y Xbox One X, que no tendrían por qué, porque los juegos, como ya dije en su momento Han salido para la plataforma Playstation 4, PC y Xbox One X Pero, al parecer la compañía está intentando alargar todo lo máximo para poder luego lanzar, supongo, una actualización o algo Que haga, que haga esto compatible con, pues bueno, pues las demás plataformas, las demás consolas, ¿no? Por así decirlo Bien, esta es la primera captura, que aparentemente, pues no está mal Vamos a la segunda La segunda captura es representativa Es decir, nos está indicando que el modo que yo os comenté hace poquito En el cual íbamos a seleccionar a un montón de soldados del ejército de Freezer va a ser real Vamos a poder combatir contra un montón de soldados del ejército de Freezer Y eso va a dar al juego, pues yo creo que más vida y más emoción Porque luchar contra 6 personajes, yo creo que mola más luchar contra 50 Y tirarte un buen rato ahí peleando e intentando lanzar algo realmente complicado Yo creo, sinceramente, sinceramente creo que lo vale Creo que vale esta imagen, me gusta mucho también Aunque me gusta más el ambiente A mí me gusta pelear en sitios así oscuros Donde las cosas no estén realmente claras Me gusta muchísimo eso, me gusta muchísimo Y yo creo que es algo que, que bueno, que esta imagen lo cumple, ¿no? Un montón de ejércitos de Freezer, como la película Me hace revivir los momentos de la película Y eso realmente para mí, yo creo que es un final fundamental en este DLC Que ya puede ser bueno Con el tiempo que están tardando Ya puede ser bueno este DLC Os lo puedo garantizar Vamos a la siguiente imagen No por ella la menos importante Esa es una imagen en la cual me he centrado Porque esta imagen sí que es verdad que Nos indica que Goku está haciendo un golpe Yo diría que el Goku que está El, 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 no me sale El golpe que está haciendo Goku yo creo que es múltiple En esta imagen tenemos varios objetivos seleccionados Varios soldados Goku Super Saiyan Blue está ahí peleando Tener a Goku Super Saiyan Blue va a ser una auténtica locura Tener a Goku Super Saiyan Blue va a ser una auténtica pasada En Dragon Ball Z Kakarot Y como ya os comento gente El problema no es el hecho de Goku O el hecho del DLC El problema es que los DLCs parece que van a tardar 800 millones de años en salir Yo creo que si a final de este mes Que ya estamos casi a finales No sale el DLC Yo creo que habrían serios problemas La gente empezaría ya A mosquearse Realmente Porque este DLC Tiene que lanzarse ya Este DLC tiene que salir ya Junto a la actualización gratuita Y ya preparar El tercer DLC Lo bueno que tenemos Es que Si Por lo que sea Deciden hacer como el Xenoverse 2 Y deciden Lanzar 11 DLCs Nos va a dar tiempo A Jugar Este juego En Playstation 5 Saldrá la 6 Y aún no habrán acabado con los DLCs Eso es lo bueno Eso es lo bueno Y por último Pero no por ello Lo menos importante Tenemos esta imagen Que a mi personalmente Me gusta muchísimo Creo que es la imagen Que voy a seleccionar Para la miniatura del vídeo Porque es una imagen Que me llama muchísimo La atención Me ahogo Y que me gusta muchísimo En cuanto a Diseño La verdad es que es una imagen Realmente Bonita Os la voy a poner aquí La imagen Realmente es una imagen bonita Goku Goten Y Trunks Juntos Lanzando Pues bueno La ráfaga de volei Supongo Y dos Kamehamehas Y esta imagen representa La unión entre ellos tres Para hacer la fuerza Yo creo que este DLC Realmente Va a ser mejor que el DLC 1 Porque el DLC 1 Tuvimos muy poco contenido Y espero Que lo podáis disfrutar Y lo podréis jugar En vuestras casas Yo me despido Hoy el vídeo va a ser cortito Así que podéis darle un buen like Activad la campanita Y recordad que tenéis El canal de Twitch En la descripción Para seguirme Donde estamos jugando FIFA 21 Y un montón de cosas Y gracias Chicos por verme Por escucharme Y nos vemos en un nuevo vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Science Chao, chao